Saludos, mi nombre es la doctora Viviana Meléndez Muñiz y yo trabajo para HCA Florida Oak Hill Family Care. En la clínica nos vemos pacientes de todas las edades, vemos pacientes desde que nacen hasta que viven toda su vida, jóvenes, pacientes mayores, y una vez ya se convierten en pacientes mayores, los vemos hasta el final de sus días y los apoyamos durante toda su vida. Durante nuestro tiempo en la clínica tratamos de darle el mejor servicio a todos los pacientes, tratamos de hacer un servicio completo comprensivo y basado en evidencia médica. A través de esto damos la mejor calidad de servicio para todos los pacientes de todas las edades y tratamos de trabajar con nuestra oficina, ya sea los residentes que trabajan con nosotros y todo el staff que trabaja en la oficina y nos ayuda a dar la mejor calidad a todos los pacientes. Adicional a esto hacemos trabajo ya sea para pacientes agudos o para pacientes crónicos desde todo el tipo de enfermedades que se puedan ver en la oficina, se pueden hacer también trabajos de cirugía menor, se puede también hacer cosas como medicina primaria para mujeres y podemos hablar de todas las cosas adicionales que se pueden hacer en la clínica dado lo que se necesita para cada paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!